Este año se celebrará un Halloween atípico en el territorio colombiano por la pandemia del COVID-19. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo pública su preocupación ante el alto riesgo de contagio de COVID-19 que se podría presentar en esta festividad e indicó que no debe haber ningún tipo de celebración y que esta fecha debía celebrarse en casa con el núcleo familiar directo o residente en la vivienda. En Valledupar, mediante un decreto, la Administración Municipal prohibió los recorridos para recoger dulces en centros comerciales, calles o conjuntos residenciales. Además, no se permitirá el expendio y consumo de bebidas alcohólicas desde las 3 de la tarde del 31 de octubre hasta las 4 de la madrugada del 1 de noviembre.